Música Cuarto y último bloque de Sábado Sagrado Se viene el segundo tiempo Uff, canta el partido Entre Zawid y la gente de José Ignacio Saludos a todos Acá está el segundo tiempo en marcha Música 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 Mientras hablan los muchachos Zawid también La gente de Zawid Ahí está la gente también Ahí está Pedrito Bumán dando indicaciones Linda tarde, linda tarde Y ya está, ya movieron Pelotazo de la gente De José Ignacio Y sale Zawid Ya con muchos cambios Pablito Ávila, la tiene Julito Orellana La pierde Julito Orellana La vuelve a recuperar y la tiene Pablito Ávila Sigue tocando Paré por la mitad de cancha Rechaza, rechaza, rechaza Y tratan de Empezar a inclinar la cancha Zawid Empezar a tratar de buscar el empate Y que lo lleva a los penales Pelota cruzada Sale desde el fondo La gente de José Ignacio Toca con Pica Sí, viene Pica Malla A ver si la cambia Amaga una vez Amaga dos veces Pelota entre línea Sale Bocetti Sin complicaciones Bocetti Buen defensor Bocetti No quiere problema Bocetti Linda camiseta Ya dijimos de José Ignacio La tiene Pica Manda el centro Amaya Algo Ay, viene el número uno Porque no tenía que pasar esa pelota Poco ortodoxo Pero efectivo Manzoni Con su pie derecho Rechazó la pelota Ahí lo tenemos Mirá Poco ortodoxo No es algo del típico Del número uno Pero efectivo Efectivo fue porque La pelota en el 7'32 Por 2'44 No entró Y eso es lo que vale Y más que nada En el fútbol amateur Se viene Salta Muy bien Sale el pelado Pica la pelota Pablito Ávila Con Julito Orellana Julito Orellana Con Pablito Ávila Cruza la pelota La mete en profundidad Y se viene el tanque 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 Ahí afuera Afuera La pelota Muy arriba Del travesaño Pero bueno Buena diagonal del tanque Buena pelota de Ávila La pelota se fue por arriba Del travesaño Y sigue teniendo la pelota Ávila Toque la Ávila Sale con Pedrito Guzmán Por el sector izquierdo Ávila que la pide Ávila que la tiene Orellana Martín La pide por derecha Corta Campos Y se viene Pedrito Guzmán La tira arriba Sale el número uno En bolsón Como esos arqueros antiguos Efectivo también Efectivo eso Corre que te corre Valladares Valladares Con Manzoni Que saca Y cabecea La defensa De Zahuit Epa Fuerte 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 Señoras y señores Tranquilo muchachos Dice Fabián Cáceres El árbitro del partido De buen arbitraje De buen arbitraje Todos Todos Le mando un saludo Bárbaro A los seis Que estuvieron Porque están En la cancha Número dos Y en la cancha Número tres Estuvo la liga de profesionales Y los muchachos Estuvieron ahí Bien predispuesto Y se viene el tanque La hace muy bien el tanque La mete en profundidad Se va Se va Se va Se va Se va Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Para Zahui Que lo busca Por la misma vía Que le convirtieron Tractaba de buscar el empate La tiene Pedrito Guzmán Que la va a tirar La tira al área Pedrito Guzmán Cabezazo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Era Zahui Era Díaz Apareció Díaz Solo Mirá Se arrodillaba Pidiendo Perdón Que no le hagan goles Y se salvó López No tiene nada que hacer López Y la vuelve a tener Pablito Ávila Pablito Ávila Con su derecha Lo ponen a correr Al tanque Y va al tanque A presionar Y sale José Ignacio José Ignacio Que entre segundo tiempo Lo está Tratando de aguantar Y sacarlo de contra López que marca Se viene Ávila Ávila con Guzmán Pedrito Guzmán Que la tiene Ávila que la pide La vuelve a pedir Díaz La tiene Díaz A la pelota Díaz para atrás Rechaza Con un derechazo Importante Guzmán Toca la pelota Orellana Martín Martín con Díaz Díaz con Ávila Se abre Allá Guzmán Y allá va Pedro Y allá va El incansable Pedrito Guzmán Toca y toca Se viene Paz Paz con Guzmán Guzmán con Ávila Triangula en la mitad De cancha Pasó Guzmán Cortó Muy bien Cortó Muy bien Cabral Tiro libre Tiro libre Tiro libre Para Ávila Lo ponen a correr A Guzmán Ataca por el sector izquierdo Viene el centro A las manos Del número uno Se queda con la pelota Pica una vez A ver si ganaba Pero no es así López La corre López La quiere ganar Y la gana No más López Buen sacrificio Del número once Corta López La pierde ahora Con Díaz Díaz Y ataca Vaya Valladares Valladares Con su número nueve Cáceres Cáceres Con Julito Orellana Julito Orellana Que pasa entre dos Buen jugador Julito Orellana Toca para día a día Lo ponían a correr Ávila Sigue atacando Y se viene Su número cuatro No No pasa el peligro Porque sigue tratando De presionar Y ahora sí Ahora sí La manda larga Se queja Pica Toca y toca La tiene su número cinco Se viene Sawi con Díaz Díaz Que manda la pelota Cruzada Cruzada Sale López Y ya empezaba A tirarse López Empezó a tirarse Una de las figuras Del partido Con ese tiro libre Que sacó En el primer tiempo Terrible Terrible La tiene Julito Orellana Que no la puede dominar Y ahora sí El que la domina Y la trata de dominar Es López López lo pone a correr Y se viene Se viene Sí, 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 sí Cántamelo gordito Se viene Ramírez 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 Lo de Bordó Manda el centro Atrás No llega nadie El que llega Es Martín Orellana Que saca Con delichazo Y sale Díaz Pierde Díaz Y se viene Con su número ocho Pasa con López López Y pasa a campo Mano Dice el árbitro Me va a pegar el arco Como carrera Le pegó Barrera Barrera Dice Campo Que tiene la pelota Pasó campo La tiene pica Se viene pica La pisa La masa Manda el centro Pica Pasado 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 Entró por el sector Izquierdo Señoras y señores Ataca José Ignacio Pégale si te viene Bien Le pegó Le quedó Otra vez Al número cinco Le quiere pegar Montenegro Montenegro Y campo Que le pegaba Por arriba De él Travesaño La pisó Muy bien Y va Y ya se empieza La desesperación De Saúd En busca del Empate Toca y toca Saúd Algunos cambios Empezaron a venir En Saúd Y se viene Si, 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 si Le pegó Tapa el número uno Tapa el arquero Señoras y señores Sallago que entraba Y López López Bien Tapando su primer palo La tiene pica Y lo ponen a correr Viene el segundo Posición adelantada Dice el árbitro Tranquilo Juegue Y sale Julito Orellana Pasando la mitad De cancha El círculo central Lo ponen a correr A Guzmán Por el sector izquierdo Pelota En profundidad Para Ávila Ávila Ay, era buena Ávila, eh Era buena Lástima que se fue Larga la pelota Rechaza Y la tiene El autor del gol La tiene Ledesma A las manos De Manzoni Ledesma Le pegó Manzoni Que atrapó Y salió Con Guzmán Manzoni Y Guzmán Con Orellana Orellana Con Guzmán Pasando en la mitad De cancha Se viene el zurdo Guzmán Pedrito Guzmán La pone entre línea Y la tiene Ávila Y pasó por el sector derecho Pero la tiene ahora Orellana Que manda el centro Ay, no llegaba Y ahora sí, eh Ahora sí Le pegó el arco Orellana Pero pega en la barrera Y sale Campos Y se viene la contra Ay, aproveche José Ignacio Define el partido Porque se acaba, eh Se acaba Corre Que te corre Y va Orellana Martín Que toca Con Manzoni La rechaza Y no pasa el peligro Falta todavía Y va Zahuit En busca Del empate Partido parejo Sacó la diferencia José Ignacio Con una pelota parada Estos partidos Se ganan así, eh Con pelota parada La mete al área Cabezazo de Campos Y se va por línea final Ya son las últimas jugadas Empieza a caer el sol En la madre de ciudades Estamos en el sur De Santiago del Estero En el barrio Los Flores En la cancha De Los Salcones Toca Campos Y se viene la gente De José Ignacio Se va desviada Desviada la pelota Manzoni que saca Con su zurda Pasando mitad de cancha Ahí está Ahí tenemos La repetición De la jugada Era linda Era linda, eh Buena jugada Había sido De su número 18 Romano Pasó cerca, eh Era el segundo Ay Una media chilena Que no sirve Y justo le quedó Pero rechaza muy bien Orellana Martín No pasa el peligro Porque la tiene Montenegro Se viene Pero pierde Montenegro Como es costumbre Pero ese soy yo El que pierde Y se viene Se viene Pablito Ávila Pablito Ávila Que lo ponen a correr Por el sector izquierdo A Pedrito Gumán Que con su motito Llega siempre, eh Llega Pedrito Gumán Toca Pedrito Gumán Corta Justo La gente De José Ignacio Y no pasa el peligro Porque la tiene día a día Que la ponen a correr A Sallago No te puedo creer Ay, no te puedo creer Era el empate Sallago No la pudo dominar Cerca Cerca estuvo Del arco de López Y se nos está yendo Se nos está yendo Este terrible partido De cuarto de final Es una final anticipada Dos equipos Que iban a estar peleando arriba Como lo están haciendo En un cuarto de final Era un partido De semifinal O final, eh Pero se dieron los cruces Así Y se viene Ahora sí, eh Pegó Tapa Manzoni Le pegaba Ramírez Pero Manzoni Se queda con La clasificación Era el gol De la clasificación Se viene Díaz Díaz con la pelota Trata de avanzar Pierde Díaz Con Montenero Que quita Y se viene Ahora sí Ahora sí, Ramírez Tírelo Tírelo, Ramírez Tíre el centro Atrás con Montenero Pegale Pegale, papá Le pegó Travesaño Ay, ay, ay Travesaño Era la última Era la última jugada La tocó el arquero, eh La tocó Manzoni, eh Se viene el último corner Sacó Muy bien López Sacó López Señoras y señores Se nos va Se nos va el partido Qué lástima que se nos va Porque está lindo Sigue atacando Sigue atacando La gente con Guzmán Guzmán que manda a Ávila Cortó la jugada Y se viene Y la tiró abajo Se acaba Señoras y señores Un partidazo Estamos viendo Y se viene Ramírez 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 Tapa el arquero Tapa el número uno Tapa muy bien El arquero Mirá en dos tiempos Mirá Bárbaro El número uno Se queda con la pelota Señora Sí señores Qué lástima que se acaba El partido Porque estamos viendo Un final Muy lindo La tiene Ávila Tirala al área Que se acaba Tirala Pablito Tirala Pablito Ávila La pone Por el sector derecho Para Julito Orellana A ver si llega A ver si llega Se acaba Señora Sí señores Ganó José Ignacio Bueno maestro Por favor Su nombre López Juan José Bueno Escuchá Juanjo Partido duro Sí Muy duro Muy duro Un rival que juega Muy bien con la pelota Y sabíamos que nosotros Ellos iban a atacar A atacar Y en algún momento Que teníamos que hacer Una diferencia Y frenarlo a ellos Porque tienen Un buen equipo Tienen ¿Cuál fue la más difícil? La primera El tiro libre El tiro libre Uno no se imagina Para eso entrena Y bueno Ahora se ven los frutos Muy bien Escuchá ¿Dónde entrena? Con Ariel Escano Muy bien Escuchá En esto de Que el fútbol La maté Si che Pero ¿Se puede seguir Entrenando y aprendiendo? Obviamente que sí Obviamente uno Todos los días Aprende en la vida La vida es tan linda Y tenemos que aprender Y esto es lo fundamental Esto es una tajada A lo A lo que arquero Decimos un arquero así Que dijiste Bueno Sacaste una pelota Del ángulo Está bueno eso Y me gusta mucho Ese Dibu Martínez Ah Dibu Martínez Es un arquerazo Es muy completo Y uno siempre ve Los entrenamientos De él Dentro del Facebook Porque ahora se ve Gracias a Dios eso Y uno va aprendiendo De las técnicas de él Escuchá Esas pelotas Que vienen al medio Y te tirás un poquito Un par de segundos Ganamos ¿no? Exactamente Hay que hacer tiempo Como todos Todos los arqueros Hay que hacer tiempo Está bien Che bueno Mandar un saludo A los muchachos Nos vemos en las semifinales Seguramente ¿no? Ojalá Sí En la semifinal Hasta la final no paramos Hasta la final no paramos Esa es la meta de José Ignacio Exactamente Salir campeón Y hasta la final No paramos Y bueno Mandarle un saludo A todos los chicos Que han hecho un esfuerzo grande Era un partido clave Exactamente ¿Lo sabían así? ¿Lo tomaron así? Sí Sí Se sabe Nosotros en el grupo Bueno dentro de todo Lo hablábamos Lo decíamos Se conocen Entre los rivales Sí Y bueno Jugadores buenos Jugadores que han jugado En primera Así que hay varios jugadores Que ellos no tienen en primera Aquí también Esa es la diferencia Hay que hacerlo el gol Y nosotros lo hemos convertido Amigo Muchísimas gracias Un gusto Germán Hasta acá llegamos Con un nuevo programa De Sábado Sagrado Partidazos Partidazo Lo terminó ganando La gente de José Ignacio 1 a 0 Gol de pelota parada Esos partidos que hacen el gol Ganan Bueno Así Lo aguantó bien El número 1 Así que Disfrutamos de un nuevo Sábado Sagrado Fútbol Amatera Acá En la cancha De Los Salcones Señoras y señores Se vienen las semifinales El próximo sábado De la Liga de Profesionales Muchísimas gracias